Bueno, obviamente que la asociación de funcionarios, y no solamente la asociación de funcionarios a nivel local, sino que los funcionarios de nuestro territorio nacional, de las 345 municipalidades, así como acontece también en otras funciones o tareas, sobre todo de la parte pública, están preocupados en primer lugar de desarrollar, por supuesto, una buena labor hacia la comunidad, pero también esa buena labor que se desarrolla hacia la comunidad, que tenga también un reconocimiento de los años de servicio que ellos desarrollan al interior de las corporaciones, y también en el tema pecunario o los mejoramientos que se les pueden otorgar mediante lo que son los escalafones, y principalmente lo que es la escala municipal de sueldo. Y también el otro tema que, por supuesto, a ellos les preocupa, uno es el tema, vinculado con aquello, es el tema del encaseñamiento, ¿no es cierto?, que está en tratativa en este momento con el gobierno, a través de sus representantes a nivel nacional, de los funcionarios municipales, y también el mejoramiento de la ampliación de lo que son las plantas municipales. Para mejor entendimiento, las plantas municipales datan de por ahí por el año 1994, y sin embargo, todos sabemos, ¿verdad?, que en la medida que han transcurrido los años, a los municipios se le han ido asignando nuevas tareas, nuevos roles, nuevas funciones, y con la misma cantidad de funcionarios de plantas, ¿verdad?, que de esa época se generó, ¿verdad?, mediante ese proyecto que fue el último que ha existido en nuestro país para poder ampliar las plantas municipales. Por lo tanto, es obvio y necesario y menester que a esta altura el partido, como se dice en Jeca Nuestra, también se produzca, ¿no es cierto?, una ampliación de las plantas municipales nuevamente, y también, por supuesto, un reencastillamiento de los funcionarios municipales. Bueno, aquí hay un protocolo de acuerdo que han firmado los directivos nacionales, los representantes de los trabajadores con el Ejecutivo o con el Gobierno, y ellos obviamente están en esta oficina parlamentaria solicitando el apoyo a este diputado, porque obviamente que yo participo en la Comisión de Gobierno Interior, que es la comisión donde ingresan usualmente estas iniciativas vinculadas con lo que es el quehacer municipal. Así que, por de pronto, ellos me han entregado un documento, que yo lo voy a analizar y lo voy a estudiar, y por supuesto que lo voy a compartir con los demás colegas, también de las distintas bancadas, especialmente de la Comisión de Gobierno Interior, que es la primera que analiza y estudia este tipo de iniciativas, y por supuesto que le vamos a entregar, por supuesto, el respaldo y el apoyo. Así es que yo quisiera decirles a ellos acá, frente a ustedes, ¿verdad?, que estoy, por supuesto, a su disposición, por el cariño y también en la cercanía que siempre he mantenido con este quehacer municipal, y no es que yo lo diga, pero uno de los diputados que quizás más destaca usualmente cuando hay alguna relación, algún proyecto vinculado, ¿no es cierto?, con el quehacer municipal, es este diputado que siempre está de alguna forma defendiendo y también, por supuesto, de alguna forma manifestando las posibles mejoras que se pueden hacer en el quehacer municipal, que van justamente por una de las líneas que ellos hoy día están preocupados, que es la línea, ¿no es cierto?, de las plantas municipales, y la otra línea que también personalmente he estado haciendo ver especialmente al subsecretario de Desarrollo, con quien también, tengo que decir, hemos tenido un muy buen vínculo, una muy buena relación en el tema de financiamiento de lo que son las municipalidades hoy día del territorio nacional, o sea, el tema financiamiento y el tema de las plantas municipales creo que son dos de los temas que hoy día deben estar sobre la mesa, ¿verdad?, para poder analizar entre el Ejecutivo, los trabajadores y, por supuesto, también el Congreso Nacional. Si se trata por experiencia, yo creo en el Congreso, el diputado Berger debe ser el diputado con más trayectoria en el interior de los municipios. Si no me equivoco, don Bernardo, deben ser más de 25 años que usted estuvo laborando vinculado directamente a la municipalidad y a nosotros nos interesa de sobremanera poder discutir temas que tienen que ver con el financiamiento de la municipalidad y tienen que ver con el personal de la municipalidad, porque, a ver, uno pudiese conversar con mucha gente, pero primero el diputado tiene que entender cuál es el funcionamiento interno de las municipalidades para comprender también los proyectos de ley. Yo creo que en ese sentido nosotros hemos acudido a Anderle para hacer algunas observaciones al proyecto, al protocolo de acuerdo firmado, porque este protocolo se firma bajo un contexto nacional, pero sin consulta a las bases. Entonces, no queremos que pase en este proyecto lo que está pasando con el Colegio de Profesores, donde los dirigentes nuestros firman protocolos y las consultas a las bases en forma masiva nos han desarrollado. Nosotros comprendemos cuál es el interés de ellos de avanzar, sabemos que hay una buena intención, pero eso no quita que nosotros los dirigentes de base o de ciertas comunas del país hagamos observaciones a la forma en cómo este proyecto va a apoyar la gestión tanto de los funcionarios como también de las municipalidades a lo largo del país. Yo creo que en el tema del reencasillamiento nosotros le hemos hecho ver al diputado que nosotros quisiésemos que se modifiquen algunas de las restricciones que tiene, como el 5 años de antigüedad en el municipio para que la gente pueda acceder a un grado nuevo. Hemos pedido que eso se baje a 3 años mínimo. Ojalá no existiese ningún tipo de restricción y que este beneficio sea para todos los funcionarios. Lo mismo en el tema de la asignación profesional, que después de una larga lucha hemos logrado de que los profesionales nuestros reciban una asignación como el sistema público centralizado, pero la asignación tiene que ser para todos. Hoy día lo que plantea el proyecto es que solamente de los grados 9 al 3, dejando un sector de profesionales en el municipio sin derecho a la asignación. Entonces creemos que estos puntos tienen que ser mejorados. Y le hemos planteado acá al diputado que él es miembro de una comisión que es bastante importante porque es donde va a tener que llegar el proyecto, que es la Comisión de Gobierno Interior, de que se convence con el resto de los parlamentarios y que se vea el tema si es que nosotros podemos, dentro de la comisión, hacer algunos alcances, observaciones al proyecto, ya ver si el gobierno en este caso, a través del subsecretario, pudiese recibir las indicaciones y mejorar el proyecto, ojalá antes que entre a la comisión. Acá, don Bernardo se ha comprometido a verlo con el señor Cifuente, el subsecretario de Desarrollo Regional, para poder hacer los alcances. Nosotros le hemos entregado un documento con algunas iniciativas que son de parte nuestra, que esperan modificar o mejorar en parte el proyecto. Y si se logra conseguir, bueno, sería bastante beneficioso no solo para nosotros, sino que para todos los trabajadores municipales del país.